Ahora hay condiciones como nunca, porque las instituciones electorales están buscando ser cada vez más independientes, porque el pueblo quiere la democracia, porque nos conviene para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos. Democracia participativa, democracia también con revocación de mandato, que el pueblo mande. Y además, ahora como lo decía, en la Constitución se establece que es delito grave el fraude electoral. Y lo más importante o algo muy importante, hay voluntad política del presidente para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Entonces, imagínense el mensaje al mundo. Si entre todos, por eso esta carta a los gobernadores, logramos que en definitiva se establezca un verdadero sistema político democrático. Que se haga a un lado la simulación y que se respete el voto y que gane el que quiera el ciudadano. Y que eso se vaya convirtiendo en hábito. Con eso ganamos muchísimo, porque la democracia no nos va a traer un cuerno de la abundancia. Pero nos trae equilibrios, contrapesos, nos trae honestidad. ¿Por qué creció tanto la corrupción en México? Por la falta de democracia. Bueno, se ve hasta en los gobiernos municipales, esto que es una degeneración, el que el crimen organizado promueva, tenga a sus candidatos. Como si se tratara de un partido que pone a los candidatos. Además, a la mala, porque cuando es una competencia entre partidos, antes que se hacían trampa, y espero que ya eso no suceda, porque para eso estamos convocando a este acuerdo por la democracia, pues se hacían trampa, pero entre partidos, pero ahí estaban. Pero el caso del Partido del Crimen Organizado es, va a ser este. Y tú no te metas, ni tú. O si te metes, no hagas campaña, te desapareces. Y si no, atenta a las consecuencias. Eso no. Vamos a que no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades. Si eso se tolera, porque eso comenzó hace 30 años, ya lo explicaba yo, que primero le daban dinero al candidato para que si ganaba, la presidencia municipal les dejara la Secretaría de Seguridad Pública y luego Obras Públicas. Y luego ya el candidato, y van subiendo. Entonces, eso no. Y decirle a los candidatos de todos los partidos que estoy consciente de los riesgos, pero que hay que defender la libertad y que la libertad no se implora, se conquista y que los vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores, porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos. Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, en el apoyo a los candidatos. No en todo el país, porque esto tampoco afortunadamente se padece en todo México, sino en algunas regiones, algunos estados, pero sí vamos a dar esta protección. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hacernos de la vista gorda, no es posible eso.